De excursión al zoológico de Guadalajara, podrá encontrar diferentes especies, desde el buen oso negro Nanook y su compañera Bellota, al orangután Mantán, al tigre bengalí y la tigresa Diana, al gorila Chenca y a la gorila Faustina. Los animales que viven en el zoológico cuentan con espacios climatizados, cuerpos de agua y bebederos, para que estén frescos y evitar golpe de calor, insolación o incluso que mueran por las altas temperaturas, detalló Eunice Frasco Castro, médico veterinario soctenista. En todos sus resguardos o exhibidores, estos animales cuentan con diferentes oportunidades para poderse refrescar, tienen cuerpos de agua, tienen lugares con sombra, incluso se pueden abrir dormitorios para que ellos entren a lugares más frescos. Compartió que la comida que se les brinda durante el calor a los animales está congelada para que la puedan disfrutar. Se les pueden poner hielos, en el caso de animales herbívoros, hacemos hielos de frutas, de jugos o incluso podemos congelar frutas y ofrecérselas. Y en el caso de los carnívoros es lo mismo, pero son hielos de sangre o hielos con pedazos de pollo, de carne, incluso también congelamos pescados o trozos de carne y se los ofrecemos. Agregó que cada una de las especies de animales que tiene el zoológico de Guadalajara se tienen espacios cómodos para que puedan vivir bien. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.